¡Hola, babies! Bienvenidos a Martes de Puy. El día de hoy les traigo una reseña de skin care y desde cuando me han estado preguntando cómo le hago para tener la piel así de fabulosa cuando inicio los videos antes de maquillarme. Así que el día de hoy les voy a estar revelando este producto. Lo llevo probando desde el 7 de septiembre y duré probándolo aproximadamente mes y medio. Hace unas semanas ya no lo utilicé tanto, pero bien, vi cómo funciona, cómo se aplica, cómo me sentí, qué cambios hubo en mi piel y son cuatro productos. Les estoy hablando del kit Zika Rescue de Dr. Jart. Así que bueno, mis babies, pues si quieren ver cómo tener la piel así de fabulosa y ver la reseña, un antes y un después, pues entonces sigan viendo este video. Por cierto, en todo el video me van a estar viendo así de bata. No tiene mucho que salir de bañarme real porque quiero que vean este video así real, sin tanta como que producción. Esta fue mi rutina durante un mes, así que bueno, ya me callo. Vamos a comenzar. Ok, babies, literalmente esta soy yo después de salirme de bañar. Aquí está mi pielecita recién como tal cual hoy en día. Esta es mi piel desde el 7 de septiembre. Como pueden ver, tengo varias rojeces, marquitas, un poquito de acné en la frente, los pómulos. Realmente no sentía tan limpia mi cara y quiero mencionarles también que hay veces que tengo esos problemitas con mi piel por cuestiones hormonales, pero ustedes sigan viendo y ya yo les voy contando. Quise hacerlo de esta manera para que ustedes puedan ver más real cómo funcionan los productos. Y bueno, aquí está mi piel súper cerca. Como pueden ver, tengo muchísimas rojeces, como muchos puntititos, así chiquitos. Hay veces en que siento que se notan más, hay veces en que siento que se notan menos. De este lado también, un poquito también en la frente, pero la frente es lo que más siento que tengo limpia. De hecho, les voy a dejar algunos clips porque en el momento en el que yo empecé a probar estos productos, sentí que tenía muchísimos granitos por aquí, tenía otros por acá, también por acá. Y como pueden ver, mínimo de acné y cositas de esas, mi piel se ve bastante limpia. Lo único que tengo son esas rojeces, esos puntitos que se ven aquí. Y pues obviamente una vez que la toma está como que más lejecitos, se nota muchísimo menos en la piel. En vida real se nota un poco más que como lo ven ustedes aquí en cámara, porque la cuestión aquí es que las luces y todo eso ayuda bastante. Así que ahorita, al finalizar de ponerme todos los productos, voy a volver a hacerles un acercamiento para que puedan ver mi piel. Este es el kit, se consigue actualmente en Sephora y se enfoca en reparar y fortalecer la piel sensible. Lo pueden utilizar todo tipo de pieles y uno de los ingredientes estrella de este kit es la centella asiática, que calma y protege la piel sensible. No me voy a poner a hablarles de ingredientes porque no soy dermatóloga, pero si quieren investigar más pueden checar la página de Sephora o preguntarle a su dermatólogo. Voy a comenzar hablándoles de este mist, es una bruma hidratante que calma la piel al instante, proporciona un alivio duradero y ayuda con el enrojecimiento. Puede ser utilizado como tónico, que es la manera en como yo lo estuve utilizando. Lo que vi con este producto es que efectivamente calma y da luminosidad instantánea al rostro. Ahorita ustedes lo van a ver. La piel se siente hidratada, fresca, se absorbe rápido. Si das como unas palmaditas ligeras, si lo dejas secar así solito, tarda un poquito más en absorber. Lo único que no me gustó es que si te llega a entrar un poquito al ojo, arde. Y también si llegas a respirar mientras te lo estás aplicando, como que se siente una sensación de ardor en la nariz. Eso es lo único que no me gustó de este mist, pero fuera de eso, desde el primer producto empiezas a ver los cambios. Este es un suero que por cierto pueden ver que prácticamente me acabé todo. Estas son las versiones mini, pero hay versiones más grandes de estos productos. El único tamaño full fue la broma. Y bueno, este suero también es para todo tipo de piel. Se siente acuoso, es ligero, pero no tanto como un gel o como agüita. Aunque no es pesado y es de rápida absorción. Al principio siento que deja una sensación como pegajosita, pero se quita e inmediatamente aplico este producto. Puedo ver cómo mi rostro tiene aún más luminosidad y bajan más las rojeces. Lo que seguiría en la rutina es la crema. Estuve investigando y me parece que también hay un gel. Normalmente esas texturas son más para pieles mixtas y grasas. Como saben, yo soy mixta y la verdad no tuve problemas con esta crema. Obviamente de cada producto hay que aplicar poquito, porque si no luego no salen esos como grumitos, entonces poquito producto. En general sentí que es más espesa, pero tampoco es pesada. Y se absorbe súper bien. Obvio, como les decía, depende de la cantidad que vayas poniendo. Que por cierto, pueden ver que casi me acabé el tubito. Esta crema también va aportando esa luminosidad. Neutraliza la rojez. Y eso me hace pensar que es por el tono que tiene la cremita. Y por último, la sensación que me dio esta crema fue como de cuando aplicas un primer rellenador. Pues así es como se siente esta crema. Toda la rutina me ha encantado. Creo que me dio resultados y solamente la ocupé un mes y medio y tengo cuestiones hormonales. Así que si tú estás más estable, probablemente este producto podría funcionarte incluso mejor. Y bueno, para mí este es la estrella de la rutina. Es un corrector de color y es el que te va a dar ese tono lindo y parejito en tu piel. No es un corrector de estos que vemos para maquillaje. Pero bueno, como pueden ver tiene un tono verdosito y exactamente eso es lo que va a ayudar a neutralizar todas esas rojeces. Este producto es pesado, un poquito espeso. Y puedes modelar un poco esa cobertura. Por ejemplo, aquí puse un poquito más de producto. Pero también puedes aplicar menos. Eso sí les digo, no es una base de maquillaje, no es una BB Cream. Es un producto que le ayuda a tu piel a verse mejor con el uso. Da muchísima luminosidad. De hecho, es súper compatible con la base. Si quieren ver cómo se ve ya con base, vayan a ver el video del 15 de septiembre. El tutorial que les hice y el que les sigue de ese maquillaje. Y en esos dos videos pueden ver mi piel cómo se ve tanto con base como sin base. Eso sí, debo mencionarles que tarda un poquito en secar. Cuando lo aplicas se siente como una arcilla, se sienten unos pequeños como granulitos. Pero conforme trabajes el producto, esa sensación se va. La piel, como pueden ver, se ve súper sana, luminosa, el tono más uniforme y se adapta a tu tono de piel. Yo amo este producto. La verdad, si no fuera porque quiero probar más rutinas, yo me quedaría solo con estos productos. Y aún así, mínimo cuando se me acabe este tarrito, seguramente voy a comprar otro. También tiene protección solar del 30, que lo ideal es del 50, pero bueno, al menos estás protegida. Personalmente, yo sí aplicaba el protector solar aparte de este producto, pero ustedes como gusten. Y bueno, babies, así es como termina viéndose la piel. ¿A poco no se ve increíble? Yo estoy completamente enamorada de estos productos. Desde que los probé fue así como ¡guau! O sea, incluso recuerdo que le dije a Cape, oye, ¿cómo se me ve la piel? Y él me dijo, se te ve como sana, como brillosita, bonita. Mi mamá también me vio la piel y me dijo, tu piel se ve súper bonita. ¿Qué le hiciste? Y yo así de ¡mmm! Productos mágicos. Así que bueno, mis babies, pues espero que a ustedes también les haya gustado este video, esta reseña. Cuéntenme si quieren ver más reseñas de skin care. ¿Qué productos quieren que pruebe? Déjenmelo todo aquí abajito en la cajita de comentarios. Y pues nada, yo desde aquí me despido con mi piel fabulosa. Les mando un beso. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.